¡Aplausos! Luis Enrique Luis Enrique Amadri Gutiérrez Alberto Plaza Noel Sajris Fonseca y Mónica Mancini Ya saben, ya cumple su entrada de mañana Entradas a la venda entre el ticket de Mónima De nada más Ya me sentí un poco nervioso en este momento en que vamos a cantar a Dudo esta canción que después vamos a grabar ¡En la estación! Me llamaron a la estación, Nevar... ¡En la estación! ¡Bombero! ¡Mira! ¡A la estación de Metropolitano! ¡Verdad, es verdad! ¡Oh, qué malo! ¡Qué mala onda! ¿Estos son tus amigos? ¡Sola, sola, sola! Yo recién que estoy... ¿Es tu gente? Yo quiero comenzar mi carrera, déjenme en paz Ok, ¿qué canción mía sabes para empezar? Todas, todas Pero... ¡Lejos de ti! Con Charango lejos de ti Lejos de ti Lejos... ¡Canta un poquito para animarme! ¡Eso! ¡Ahí, chao! ¡Ahí, chao! ¡Ahí, chao! ¡Ahí, chao! ¡Ahí, chao! Que te voy a ayudar! Sácame de esta duda... Un poquito más... ¿Qué sé lo que dices? Ok... Sácame... Me he manejado... Me he manejado... Son todos por mi manera... Cuéntame de una vez por la duda... Si me esperas ya está buena y tiene cura... ¿Me ha callado? No, sí, sí... ¿Me está callando? Si me sigues cantando así, te beso... O sea... Ya... 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 ¿Te la sabes? Sí, me la sé... Pero me pongo nervioso, ¿ves? Ya, Marco, tú sabes lo que es... Ok, perfecto... Vamos a hacer otra canción entonces... Otra, 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 otra... Poco, poco a poco me has querido... Poco a poco me has querido... ¿Qué es? Y eso... Baila, baila que es tu fuerte... Sí, sí... Perdón, perdón... Yo hoy día puse en el Twitter... Hoy día... Sí... El señor Aldo Miyashiro... Va a hacer su estreno musical... Sí... Y estás haciendo el ridículo en televisión... Una vez más... Yo confío en ti... Sí... Concéntrate... Concéntrate... Vamos a cantar Domitila en charango, ¿ya? A su... En este tono... ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde, Marila? ¿Dónde va? Ok, ok, ok... Quiero pedir silencio... Ni siquiera palmas... Porque queremos escuchar... La voz del señor Miyashiro... Acalentado toda la mañana... Toda la noche... Del agua nomás... Ok... Un segundo... Un... Dos... Tres... Va... ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde...? ¿Cómo? No, no... Está negado... Está negado... Hoy... 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 Hoy voy a verte de nuevo... Voy a envolver en tu ropa... Y susurrame... Es fácil... Sin leer... Ahora... Hay una cosa que ustedes no se dan cuenta... Que es una técnica de canto... Que quiero enseñarte... Se llama fiato... Fiato... El fiato es una técnica de canto... Que tú tomas una determinada cantidad de aire... Y dices una determinada cantidad de palabras... Sin respirar... Sí... Pero con la intención... De lo que cada palabra dice... Por ejemplo... Escúchame... Qué difícil... Hoy voy a verte de nuevo... Voy a envolverme en tu ropa... Y susurrame en tu silencio... Cuando me veas llegar... Hoy voy a verte de nuevo... Voy a alegrar tu tristeza... Y vamos a hacer una fiesta... Pa' que este amor crezca más... ¡Vaya la facilito! Entonces... Tú fue... ¡Pavo, mi pavo! Todo lo que acabo de decir... Sin respirar... Esto fue con... Esto fue... Esto fue con un solo aliento... Una sola toma de aire... Exactamente... Ya estás inflado ya... ¡Saca el tanque! Solo... ¡Larga el aire nomás! Aguántale... Ajusta, ajusta... No explotes... Ya está... Ok, ok... Hoy voy... Voy a verte de nuevo... ¡Eres abusivo! Desde ayer que te estoy promocionando... No me puedes dejar así... Pero... La cama va a reivindicar, amigo... Ok... ¿Qué cosa quieres cantar? Este... Quiero cantar... Quiero retarte... Tú te crees bien vivo... Porque tú sabes tus canciones, ¿no? Y ya... Las cantaste hace 20 años... Tú las has compuesto... Y haces tu fiato, fiato... ¿No? Ya... Esto es una técnica nueva... Ok... Mira... Ya, Marcos... ¿No? Ahí está... Que consiste... Ok... En hacer una canción al instante... Con 20 palabras que el público nos ha mandado por las redes sociales... Y 5... Que decidirá nuestro ilustre público acá en el set... Ok... ¿Te parece o no? Eso... Palabra 21... ¿Quién dice una palabra, por favor? Ceviche... Ceviche... Ponga ceviche... Ok... Ceviche... Ceviche... Mejor ponga la casa, Andrita, porque esa agachada está un poco peligrosa... Oye... Oye... Para la cámara, para la cámara... Claro... Sí... Ceviche... Sandrita, ¿qué dice su novio acerca de este tipo de comentarios que su compañero de trabajo... No entiendo... Está del otro lado del mar... Por suerte... Por suerte es inglés... Ah... No entiende español... Algunas cosas... Hablido... Hablido... Ah... Ok... ¿Y tú cómo hablás en inglés? A ver cómo le dirías... Un saludo en inglés... ¿Estás mirando un saludo en inglés? De repente ella está durmiendo ahorita... Oh... Está durmiendo... Tienes que levantar temprano... Tienes razón... Tienes razón... Fergus... 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 My friend Fergus... Ok... Yeah... Palabra veintidós... ¿Ah? ¿Cómo? Oye... Qué atrevida... Entrégate... 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 Siempre... Entrégate... 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 Palabra veintitrés... ¿Ah? Millachiro... 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 Palabra veinticuatro... Papito... 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 Muy bien... Hago femenino para no quedar mal... Palabra veinticinco... Otro... Otro... ¡No! Afuera... 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 Enemigo... Ya... Enemigo... Entonces... Póngame música de suspenso... Ya... Pero quiero que me hagas una cosa... Tienen que ser en orden... O sea... No, no... Como usted quiera... Y Sandra va a ir tachando... Claro... Vamos a hacerlo en orden... El reto es que sea en orden... Retro sobre el reto... Ahí está la apuesta... Mira, mira, mira... Las palabras son... Voy a leerlas... Aroma... U... ¡Qué bonito! Veneno... Moco... Moco... No aguanta, aguanta... Moco... Calambre... Calambre... Mirada... Emoción... Recuerdo... Simulacro... ¡Corre! Sí... Unión civil... Unión civil... Es un equipo de fútbol... Sí... Twitter... Twitter... Velero... Papel higiénico... ¿Qué? 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 Latir... Latir... Duele... ¿Qué pasó? Latir... Papel higiénico duele... Claro... ¿Cómo vas a hacer eso? A veces a uno le late y después huele... Huele... ¿Cómo? El desamor... El desamor... La justa... El desamor... Claro... Pie... Pie... Paz con chicharrón... Paz con chicharrón... Púrpura... Orificio... Aguanta... Alguien tiene un problema... Sexual... Sí... Sí... ¿Quién lo escribió? Orificio... Orificio... Ceviche... Entrégate Miyashiro... Papito... Enemigo... El disco... Sol... Ahora sí... Vamos a imaginar un poco más de salida de verdad... Vamos a imaginar... Un duotipo sin bandera... Qué voz... Pero aguanta... Una pregunta... Yo tengo que hacer la canción... ¿Tú vas a cantar? No, no, no... Estás cantando y... Por rato, un rato... Yo uso una palabra... Así... Vamos... Perdón... Así vamos componiendo en conjunto... Sí... Ok, ok... A ver... Me avisan por favor... ¿Vas a hacerle un orden de verdad? Este es un... A ver... Si te veo... Y estás cerca... Y tu aroma... Me recuerda el latir... De la U... De mi corazón... Por el mejor equipo peruano... Que se llama... Y se llama... La U... ¿Sigo? Sigo... 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 Veneno... Si te sacas un mojo... Hay veneno... Calambre... Si te veo calata... Me da calambre... Y tu mirada... Me causa emoción... Y tu recuerdo... No me gusta... Cuando hay temblor... Hay un simulacro... Si me caso... Es una unión... Al fin... A boca ya... Toda la gente está... Pegada al Twitter... 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 Higiénico... Oh qué pena... Eso duele... 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 Mira la luna... Mírala de pie... Por la mañana... Un pan con chicharrón... Este taque me agarra... A mí de huevón... Barney es... Barney es... Púrpura... Barney es... Púrpura... Tienes... Orificio... ¿Qué es eso? El orificio... El orificio... El orificio de la máscara... Su orificio para respirar... Barney... Ah... Vamos de... Vamos de... Barney es... Barney es... Púrpura... Tienes... Orificio... Ahora tienes que hacer esa parte... Digamos del coro... Antes de decir al final... Que es... Guadaripunta... La meda... Ok... Fácil... Mira... Quiero que... Quiero que... Beberos poches a mí... En la casa pueden repetirlo... Si quieren... Guadaripunta... La meda... La guadaripunta... Guadaripunta... La meda... La guadaripun... Ahí está... Facilito... Tú puedes... ¿Cuándo? Pónchale... 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 Un... Dos... Tres... Guadaripunta... Mira... Voy a repetir... Guadaripunta... La meda... La guadaripunta... Guadaripunta... La meda... Anarimisu... Mi mamá me dijo... Estudia... 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 El mejor plato del Perú... Es un buen ceviche... 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 Entregate... Miyashiro... Entregate... Papito... Entregate... El programa... De la noche... Donde la gente se pega... Enemigo público... Ahí... Te quedas... Te quedas... Misión cumplida... ¡Marcos y yo! Buenas fenómenos... Quiero... Quiero que... Quiero que aprendan esta canción en la casa cuando... Estamos en horario, ¿no? Cuando ordenense en su casa estresados del trabajo... Después del programa... Por favor hagan esta canción... Ok, quiero que todos la canten hoy día en vivo por primera vez en televisión... Por favor, ¿ah? Se llama Me cago en ti... ¡Ja, ja, ja! ¡Provecho, Aldo! Me gusta... Me gusta esa letra... Me gusta... Es... Es súper fácil la canción... Me cago en ti... Me cago en ti... Me cago en ti... En ti... En ti... Es más... Para desestresar pueden señalarse... ¡Qué bien! Ok...